¿Cómo podemos deducir razonadamente el valor del ángulo alfa marcado en la figura sabiendo que ésta representa un pentágono regular estrellado? Para ello, partimos del conocimiento de que si en un polígono regular trazamos todas las diagonales del mismo, tenemos un polígono estrellado. Si inscribimos el polígono en una circunferencia, vemos que el ángulo alfa es un ángulo inscrito. El valor de un ángulo inscrito alfa sabemos que es la mitad que el del ángulo central beta que abarca el mismo arco. Ese sería el ángulo inscrito y en azul el ángulo central beta, cuyo valor, como hemos dicho, es igual a 2 alfa. Vamos a ver ahora si yo alargo uno de los lados del ángulo beta, creando el ángulo gamma, beta más gamma nos estaría dando un ángulo de 180 grados. Como gamma más 2 alfa es igual a 180 grados, quiere decir que beta es igual a 2 alfa. Vamos a lo que nos ocupa, que es la resolución del problema. Si el polígono estrellado sale a partir del pentágono regular, quiere decir que el ángulo central será 2 alfa igual a 360 grados, que vale la circunferencia, partido por 5, igual a 72 grados. Luego el ángulo pedido será 72 grados partido por 2, igual a 36 grados.